¿Quiere estar en buena forma? ¿Usted está listo para mejorar su vida? Si contestó sí, entonces el gimnasio Forma Fantástica es perfecto para usted. Queda por el Fells y la autopista en Winchester, Massachusetts. Este gimnasio contiene todo lo que se necesita. Se hizo hace un año y nosotros lo mejoramos hace seis meses con construcción. Desde, muchas personas lo han unido. Ofrecemos clases con los entrenadores mejores del estado. Conocidos por sus músculos, estos entrenadores pueden ayudarle a ponerse muy fuerte. Si usted ha querido conseguir un cuerpo de músculo, tome un clase con un entrenador. ¿Ha engordado recientemente? ¿Ha vivido una vida sanitaria y necesita mejorar su bienestar? No se preocupa. También ofrecemos clases de nutrición mejor que están enseñadas por nutricionistas. Ellos han perfeccionado el arte de la dieta y pueden ayudarle a llevar una vida sana todos los días. Si está en buena forma ya y ha levantado pesas frecuentemente, tenemos muchas opciones para usted. El primer parte del gimnasio contiene todos los tipos de pesas. Si ha estado queriendo levantar pesas, puede hacer gimnasio en este cuarto. El parte segundo es para los corredores. Si quiere hacer ejercicios aeróbicos, venga aquí. Contiene 10 cintas caminadoras. Usted puede mirar la televisión mientras corriendo también. Finalmente, tenemos un parte de hacer ejercicios de estiramiento. Contiene máquinas generales para estirarse. ¿Ha tratado de ponerse flexible? Este cuarto es el lugar perfecto para practicar. Me gusta el gimnasio de forma fantástica porque contiene todo lo que necesito para mantenerme en buena forma. También tengo un nutricionista y me ha ayudado a mantenerme en buena forma y comer una dieta equilibrada. Puedo levantar pesas, estirarme y uso esta cinta caminadora en todos los días. Usted puede unir nuestro gimnasio hoy si llama 1-800-FORMA o por mandando un mensaje a formafantástica.com No consuma alcohol, tome agua, no use la cafeína, duerma más, no coma la grasa, coma la proteína y las vitaminas. No una un otro gimnasio, una forma fantástica.